Bueno, Leida, muchas gracias por darnos esta entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo sabes el barco escandinavo Stel, que intentaba romper el bloqueo contra Gaza, ha sido capturado por la Fuerza Naval de Israel en aguas internacionales y todos sus tripulantes internacionales han sido encarcelados por varios días antes de ser deportados a sus países? ¿Qué reacción te produce esa actitud de parte de Israel? Bueno, en primer lugar, un rechazo total, porque no sé cómo es posible que el mundo permita semejante cosa. No logro entenderlo. Yo pienso que el pueblo palestino tiene todo el derecho del mundo a su tierra, a su soberanía, y si de alguna forma hay otros pueblos que son solidarios, que de alguna manera tratan de ayudar, de cooperar, no hay posibilidad alguna de impedirlo. Es imposible que esto pueda permanecer así. Yo pienso que hay que levantar las voces para impedirlo. Ahora, como tú bien sabes, como cubana, el impacto del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba ha sido inhumano, con consecuencias muy injustas y crueles hacia el pueblo cubano. La comunidad internacional, inclusive las Naciones Unidas, ha rechazado y reprobado fuertemente ese bloqueo. Ha habido mucha persistencia de parte de la comunidad solidaria con Cuba. Muchos también creen que hay que persistir en el intento de romper el bloqueo israelí contra Gaza, que también se considera ilegal y contra los derechos humanos de los palestinos de Gaza. ¿Tú crees que hay términos de comparación entre los dos bloqueos, uno contra Cuba de parte de los Estados Unidos y el otro contra Gaza de parte de Israel? Mira, yo creo que no se tiene que comparar estas cosas. Es decir, lo que no puede de ninguna manera permitirse es que un país, por muy poderoso que se crea, se permita el derecho de impedir que otro haga lo que necesita hacer o simplemente viva su vida como ha decidido su pueblo. Realmente, yo ni siquiera comparo las cosas en este mundo, porque lo que pienso es que ninguno tendría que existir, ni el bloqueo a Cuba ni el bloqueo a Gaza. Es criminal, es injusto, pero además es ilegal, totalmente ilegal. Y lo que más molesta es que muchos pueblos del mundo dicen no, pero sus gobiernos mantienen ese bloqueo. Los representantes de esos gobiernos en Naciones Unidas pueden condenar el bloqueo, pero después no son capaces de tomar medidas contra Estados Unidos o contra Israel. Las veces que yo he estado en el mundo árabe, yo he dicho siempre que yo me siento muy orgullosa de ser cubana, porque mi país, un país bloqueado por Estados Unidos, con el único país que rompió relaciones fue con Israel, por respeto al pueblo palestino. Y si nosotros pudimos hacerlo, ¿cómo es posible que el mundo árabe, que es su propio pueblo, que es su propia gente, no sea capaz de hacerlo? Yo no logro entender eso, de verdad. Gracias. Ahora, por último, el movimiento internacional que intenta romper el bloqueo contra Gaza sigue adelante. Después del STEL viene otro proyecto llamado el Arca de Gaza. Este es un proyecto internacional que incluye Canadá, Estados Unidos, Australia y organizaciones palestinas en Gaza. Este proyecto quiere construir un barco en Gaza y salir de Gaza hacia puertos internacionales, trayendo una tripulación de internacionales y palestinos, y productos palestinos para la exportación. Israel impone un bloqueo de tres millas desde la costa de Gaza, que los pescadores de Gaza no pueden cruzar sin penalidad de ser atacados físicamente y rechazados. El Arca de Gaza intenta romper este bloqueo desde adentro. Cuba siempre ha sido solidaria con la causa de los palestinos, sabemos eso. ¿Quieres enviarle un mensaje a todos los participantes en este proyecto, especialmente dirigido a los participantes de Gaza? Mira, yo pienso que el mejor mensaje que se pueda dar es adelante. Que sigan con su proyecto, están en su derecho, y de alguna manera tenemos que apoyarlo, y de alguna manera tenemos que permitir que estas cosas realmente se realicen y ocurran. porque si no, ¿qué significado tiene que hablemos o digamos cosas a favor de un pueblo si no somos capaces de apoyarlos en sus decisiones básicas? Yo, ojalá pudiera estar allí también. Me gustaría, de verdad. Muchas gracias, Leida. Muchas gracias. Gracias.